Mi nombre es Joaquín Caicedo Vergara, pertenezco a la monitoría de tipología CMA, campo multidimensional de aprendizaje y para este 2024-1 mis actividades como monitor son dar acompañamiento a los estudiantes realizando alertas tempranas de ingreso y desarrollo de actividades en la plataforma Moodle. También, acompañamiento a los docentes de la misma manera, ingreso a la plataforma y calificación de las actividades. Mi metodología para acercarme a los compañeros es realizar un seguimiento, una comunicación asertiva, llegar a los estudiantes de una manera amable, conversar cuáles son sus problemas relacionados con la plataforma o incomendentes con las actividades y así mismo llegar a una solución en base a la conversación. Me pueden encontrar por los medios de correo electrónico como joanscaicedo.edu.co y por Teams como Joan Sebastián Caicedo Vergara.